El presidente Rodrigo Chávez recibió a los alcaldes y alcaldesas que fueron escogidos en las elecciones para el periodo 2024-2028 por la provincia de San José. El alcalde electo de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, le expuso tres temas al mandatario. Entre los temas que le mencioné yo al señor presidente es el tema de la seguridad que nos aqueja, que es una situación país, pero bueno, a nosotros como Pérez Celedón nos aqueja y pues que hay que hacer un llamado a mejorar este sistema. Nos mencionaba que en este momento se están capacitando 1.050 efectivos de la fuerza pública y pues por supuesto que se le mencionó y se le dijo que Pérez Celedón se ha tomado en cuenta en poder reforzar lo que es la parte de seguridad. También le mencioné temas de salud, tenemos una situación bastante problemática a nivel de sistema de salud, principalmente acá el hospital, que es un hospital que sabemos que hay muchos temas que los toca incluso de manera regional, de que según conversaciones que se han tenido con algunos compañeros directivos del hospital pues es necesario reforzar a algunos funcionarios principalmente para poder aprovechar también los recursos. Y también le mencioné la situación que vivimos, pues que vive Pérez Celedón y que viven las municipalidades de la región Brunca con respecto a lo que es el tema del relleno sanitario, porque necesitamos construir, necesitamos tener un relleno sanitario, no podemos seguir llevando los residuos a, pues en este caso a Cerrí se están llevando y en otros momentos a Miramar de Punta Arenas, donde tiene un alto costo que al final de cuentas es un costo que pagan todos los generaleños. El tema de una visita del mandatario a nuestro cantón también fue uno de los temas tratados. Mencionó que cada seis meses se está haciendo giras por los cantones, que espera como por noviembre, octubre, estar viniendo por el cantón de Pérez Celedón y por supuesto que nosotros le hicimos la mención de que es necesario, él mencionó y él dijo que en esas próximas reuniones se hará convocatoria a todo el equipo de gobierno y por supuesto que a todas las alcaldías, entonces esperamos que nos hagan la invitación como corresponde y estaremos ahí también como representantes de este cantón. Insisto en el tema de la buena comunicación, es necesario y eso es una situación que se debe ver a nivel de todos los diferentes ministerios, presidencias ejecutivas y demás, porque sin duda alguna hay muchas instituciones que dependen directamente de lo que es el poder ejecutivo y pues nosotros como municipalidad vamos a dar y hemos venido dando los seguimientos y los acompañamientos que corresponden para poder tener de los resultados que se esperan. Ya mencioné algunas situaciones que no son resorte directo de una municipalidad, pero sí son necesidades y son situaciones que vivimos a nivel cantonal. Para el alcalde electo, una buena comunicación con el gobierno central es importante. Estaré muy insistente en ese sentido, siempre buscando la buena comunicación, el buen diálogo y trabajando fuerte por el cantón de Pérez de León, que esto es lo que realmente vale la pena y es la bandera que tenemos que tener puesta todos y por supuesto que tengo yo como alcalde electo la bandera de nuestro cantón Pérez de León, siempre buscando el bienestar para todos. Estas reuniones ya se realizaron con alcaldes y alcaldesas de otras provincias, como por ejemplo la de Punta Arenas, donde participaron los representantes de los cantones de la zona sur del país.